Hola a todos, hoy os traigo la segunda invitación a un bautismo para ello necesitamos una tarjeta de 15 x 11 cm y voy a utilizar esta colección de papeles de Bobbunny en concreto voy a utilizar este papel de rayas también este rojo y si no queréis el de raya podéis utilizar este de circulitos entonces también, aparte de estos papeles ya he dicho, voy a utilizar también uno en azul, este y bueno, lo primero que tenemos que hacer es imprimir en un folio, en una cartulina el texto de la invitación que yo he puesto aquí, ¿vale? voy a dejar ahora, tanto arriba como abajo, 3 cm que voy a utilizar para poner el papel entonces cortamos dos tiras de 3 cm de papel que queramos, o el de topos o el de rayas yo voy a utilizar este y lo pegamos con cinta adhesiva entonces más o menos colocamos y vamos a pegar, vamos a colocar un poco aquí la foto que es donde va a ir para ver si lo tengo que echar más a la derecha o a la izquierda pero bueno, así está bien luego lo sobrante lo recortaremos tiras arriba y abajo y voy a utilizar el papel azul que ya os había comentado antes y lo vamos a pegar arriba y abajo una vez que hemos pegado las dos cintas azules vamos a pegar una tira en el estampado rojo que ya os he enseñado antes y voy a utilizar un poco de pegamento líquido puesto que es muy finita lo vamos a pegar en la parte interior encima de la tira azul que ya habíamos pegado ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar el exceso de papel por los lados para ello le damos la vuelta a la tarjeta que nos resultará mucho más fácil va a costar un poquito más en donde haya más papeles pegados uno encima de otro pero hacemos un poquito de fuerza y listo cortamos el otro lado también bien, ahora nos hace falta poner la foto para ello le voy a poner un poco de relieve entonces voy a utilizar omaeva y voy a recortar cinco cuadros uno por cada esquina y otro en el centro ahora voy a coger la foto y voy a poner un poco de pegamento de doble cara en las esquinas y en el centro que será donde vamos a pegar la gomaeva y luego encima de la gomaeva pondremos otra vez pegamento para pegarlo en la tarjeta de esta forma nos sale mucho más económico que el fuan adhesivo utilizando gomaeva además podéis pegar uno encima de otro y podéis dar la altura que queráis yo he elegido la no voy a poner doble porque queda así un poquito más más liviano centramos bien que quede por las dos partes iguales por arriba y por abajo y presionamos entonces ahora vamos a hacer el sobre a juego vale, un sobre normal y vamos a utilizar el mismo papel que hemos utilizado en la tarjeta de rayas entonces marcamos más o menos para ver el tamaño de la tira de papel que vamos a utilizar y la recortamos ahora vamos a ver por donde tenemos que ponerlo para doblarlo y voy a troquelar las dos esquinas de la parte de adelante con este troquel de fisca y ahora ponemos pegamento y vamos a pegar solo la parte delantera ahora damos la vuelta y vamos a doblar primero antes de poner el pegamento doblamos el papel y fijamos y ahora ya se ponemos el pegamento para poner ahora la dirección o el nombre de la persona vamos a poner un cuadrito de cartulina blanca y vamos a tropear las esquinas y después lo pegaremos con pegamento de doble cara vale una vez ya pegado solamente nos hace falta poner el nombre del destinatario en este caso va a ser familia García Gil y con esto ya terminamos la imitación al bautizo como ya había hecho uno para niña pues ahora he decidido hacer uno para chico y espero que os guste nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias 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 por ver el video.